El Bicentenario de la Tierra Y todos los días conmemoramos los esfuerzos de los próceres de la independencia Quienes dieron su vida por la libertad y por tener un mejor futuro Vestimos el azul y blanco de nuestra bandera Porque estamos orgullosos de nuestras raíces Orgullosos de nuestra tierra Orgullosos de nuestras montañas Orgullosos de nuestros paisajes Orgullosos de los campos que nos permiten producir Y también estamos orgullosos de nuestras tradiciones y nuestras costumbres Quienes nos hacen lo que somos Salvadoreños de corazón Hoy saludamos la patria orgullosos Feliz Bicentenario El Salvador Buenos días y bienvenidos al acto cívico de hoy Con el fin de conmemorar el Bicentenario El Salvador Iniciaremos de la mejor manera con una oración dirigida por Diana Pérez Dirigiremos la oración inicial Espero que quiera decirle la mejor manera de nuestro Señor Jesucristo Porque no hay nada más especial, más lindo Que poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo Así que lo invito a que dirija estas palabras conmigo Para que este acto sea dirigido por nuestro Señor Jesucristo Invito a que diga estas palabras conmigo Señor Jesucristo Se damos gracias por un día más Un mes más Sabemos que gracias a ti estamos vivos Gracias a ti tenemos misericordia Gracias a ti tenemos vida Estamos con vuestra familia Señor, sabemos que estamos en momentos difíciles Pero sabemos que contigo tenemos que tener permanente nuestra fe Y sabemos que contigo somos más que victoriosos Y sabemos que contigo tenemos más que esperanza Tú moriste por nosotros en la cruz Nos diste la vida Nos diste el amor sincero y puro que tenemos Señor, te damos gracias por las infinitamente bendiciones y maravillas Que has hecho en vuestra vida Y en nuestra familia Y en las demás personas de todo el mundo Y a pesar que las personas no lo merezcan Tú estás ahí consolándolas Y diciendo que permanezca en esa fe en ti Señor, te damos gracias Ponemos en tus manos este acto, Señor Que sea de bendición para ti, Señor Y que esas personas que me están escuchando, Señor Tal vez necesitan un milagro Tal vez necesitan sanidad Tal vez esperanza de vida, aliento De decirte consolación, Señor Te pido Que tú llegues al oído Y decirles que tengan fe permanente en ti Que tú los harás Que esa fe crezca más aún de las que ya lo tienen Tal vez no tienen esperanza de vida Pero llega al oído a decirles que No tienen que dejar caer esa fe Que nuestra fe tiene que permanecer en ti Porque tú eres el único amor sincero y verdadero Gracias, Señor En tus manos ponemos este acto Y te pido que nos bendigas A todas esas personas que nos están escuchando Bendícelos y protégenos cada día, Señor Eso te lo pido Financiaremos el ingreso de nuestro pabellón nacional ¡Gracias! 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 Es hermoso servir a la patria con hechos Y no es absurda servirla con palabras A continuación el himno nacional Dirigido por Michelle Mata ¡Gracias! 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 De вик to eu lang ¡Gracias! 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 благ Herbert Slica Colon La vida Mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y con fe inquebrantable camino Del progreso se afana en seguir, en seguir Por llenar su grandioso destino Con quitarse un feliz porvenir Le protege una férrea barrera Contra el choque de ruines de altar Desde el día en que su alta bandera Con su sangre escribió libertad Escribió libertad Escribió libertad Seguidamente nuestros compañeros Nicole Garay y Alexis Mata Nos dirigen en la oración a la bandera Por favor coloquemos nuestra mano a la altura del corazón Y brindemos nuestro debido respeto Oración a la bandera salvadorén Dios te salve, patria sagrada En tu seno hemos nacido y amados Eres el aire que respiramos Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbios volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y de oro En tus campos honduran doradas estigas En tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques Surgen las bellezas del árbol Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare Y que abra nuestra alma Al resplandor del cielo Grave en ella Dulce afecto al maestro y a la escuela Que nos infunda tu santo amor Patria Tu historia La son de héroes y mártires Reseñan virtudes y anhelos Tu reverencia es el acto Que consagró la soberanía nacional Y marca la senda florida En que la justicia y la libertad Nos lleven hacia Dios Bandera de la patria Símbolo sagrado del Salvador Te saluda al reverente A las nuevas generaciones Para ti El sol vivificante de nuestra gloria Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Para ti El respeto de los pueblos Y la corona de amor Que hoy ceñimos A tus inmortales cienes Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Mateo 5.9 Como siguiente punto Nuestros compañeros Cecilia Nacedi y Benjamín Hueso Enunciarán el lema cívico El amor a la patria Debe unir a todos los salvadoreños En uso del esfuerzo De granicimiento nacional La única fuerza Y la única verdad Que hay en esta vida Es el amor El patriotismo No es más que amor La amistad No es más que amor A continuación Mirka Hernández Presenta las palabras de estilo No todos los días Se cumplen 200 años de libertad Feliz día El Salvador Una emoción Que no tiene forma De descripción Es sentir el orgullo De haber nacido En el famoso Pulgarcito de América El cual sin duda Es un obsequio de Dios Amo mi país Al igual que amo mi vida Ese es motivo suficiente Para que con mucha alegría Que se cumple un año más De libertad En esta hermosa nación Que es El Salvador En esta fiesta patrias Aprovechemos Para celebrar Que El Salvador Es uno de los países Más importantes Del mundo Y hagamos El compromiso De hacer que nuestra nación Prospere Y salga Adelante Celebremos Y sintámonos Orgullosos De haber nacido En esta hermosa tierra Mi querido El Salvador Siguiendo con el orden De nuestro programa Carla Ayala Nos dará Una breve charla Tengan todos Muy buenos días A continuación Vamos a hacer Una breve reflexión Acerca de la realidad Política De El Salvador En el Bicentenario El año 2021 Es un año Muy especial Para los países Centroamericanos Ya que justo Este año Se conmemora Su Bicentenario De emancipación De la corona española Obviamente Entre algunos aciertos Y desaciertos Han transcurrido Ya 200 años De soberanía Y un sinfín De experiencias Que han marcado Su andar En la historia Se estima Que en la actualidad La población De Centroamérica Es superior A 60 millones De personas Las sociedades Avanzan con el tiempo Y avanza mucho más Cuando sus normativas Jurídicas E instituciones Llegan a ser capaces De garantizar La voluntad popular Y permitir El involucramiento Ciudadano Con la libertad Y la seguridad Viéndolo desde Este contexto Resulta oportuno Reflexionar Sobre el estado De derecho En El Salvador Y el contexto Sociopolítico Al que este Se atraviesa La situación Sociopolítica Que marca El Salvador Se ve inmersa En un cúmulo De situaciones Que tienen Tanto a favor Y en contra Dependiendo De los diferentes Escenarios De los salvadoreños Algunos de esos Indicadores De realidad salvadoreña Han sido Diversos acontecimientos Sobre la política Actual Que se ha vivido La cual con estos Últimos años Ha tenido una gran Evolución Y según algunos Analistas Es un claro Indicador De que hay que Continuar Observándola Así también La parte social Que es un sector Muy importante Para los salvadoreños Ese escenario En donde Ante la situación Vivida Es necesario Que se vele Por la protección Y por el cuidado De las necesidades Básicas De los salvadoreños Y por velar Por una vida digna Para ellos Hoy por hoy La lucha continúa Para mejorar Cada aspecto De nuestro querido El salvador Y en una pequeña Reflexión Nos detenemos A decir Que estos 200 años Son para hacer Conciencia Y ver cuánto Hemos avanzado Pero no Quiere decir Que debemos De bajar la guardia Debemos de rogar Por seguir fortaleciendo Un mejor El salvador Algo que nosotros Construimos a diario Cada uno Desde sus propias Casas Y donde esperamos Que el estado Soberano También Tenga siempre Una visión De progreso Para nuestro querido Pulgarcito De América José Alejandro Nere Licenciado En ciencias jurídicas Poeta Historiador E investigador Sobre Sonsonate Este obtuvo El tercer lugar En los juegos Florales Sonsonatecos En el 2010 Una de sus frases Es El hombre no es grande Por lo que tiene Sino por lo que puede dar Es escritor Del poema Soy de Sonsonate Y los escucharemos Con la voz De nuestro compañero Benjamín De primer año De idioma Soy De Sonsonate Soy de este lugar Cálido De mil arroyos De mil tejados De mil historias Lugar donde caen rayos Lugar De gente lo hable Casa de mis amigos Casa de mis padres No tengo Ni un cinco Solamente la fuente De muchas ideas Para regalar ¿Sufriré la pobreza Del poeta? ¿Sufriré persecución alguna? ¿O la muerte De forma oportuna? Va Que es la vida Si no Una sola línea En el tiempo Que se termina Cuando a Dios Le da las ganas Pero soy De Sonsonate Les presentaremos Otro bello poema De nuestro escritor Sonsonateco Que lleva por título A ti Sonsonate Y lo estaremos Escuchando Con la voz De nuestro compañero Antonio Avalo Del primer año Sonsonate Cantaré a ti Sonsonate Cantaré a tus mil Riachuelos Cuál profundas como venas Dieron vida a lo nuestro Cantaré de tu parque Donde se reúnen los muchachos Por las tardes se inunda De mil pájaros y romantos Cantaré de Guayúa De sus verdes cafetales De sus miles de flores Y de sus miles de hogares Cantaré de Izalco Del volcán que nos vigila Cuál fuerte vigía Hasta el azul de tus mares Cantaré de Nagusalco De sus calles Cierre fajos Por la sangre De sus guerreros Y de sus miles de mosaicos Cantaré de Acajutla Cuál azul Baten sus aguas Para refrescar el alma Cuál hermosa serenata Cantaré de San Antonio Con el olor De sus velas Y de su hermosa iglesia Y de su gente Que la lleva Un viaje impresionante Lleno de nostalgia De distintos sentimientos Un viaje desde el pasado Fue lo que relató El cantante salvadoreño Arquínez Reyes Cuando regresó al Salvador A grabar el video De la canción Bendita Tierra Bendita Tierra Fue producido Por el productor mexicano Casas Y con colaboración De distintos Artistas salvadoreños Y ciudadanos Que con amor A darle un homenaje A esta tierra Cuscatreca Participaron en el video Igualmente Con colaboración De en ese momento Presidenta De la Casa de la Cultura De Pachimalco Quien permitió A los productores Y camarógrafos Grabarla En el proceso De El hacer La bebida Tradicional De este lugar Que es La chicha Bendita Tierra Es Darle homenaje A nuestra tierra Gracias Vivo enamorado De este suelo No me canso De tu luna Y de tu cielo Porque yo elegí aquí Sembrar mis sueños Porque Dios Llenó de magia Este pueblo Voy desde cipote Entre la hierba En mi sangre Llevo todos Tus paisajes Como no he de amar Tu belleza Como el toro Yo te canto Hoy con fuerza Como el Salvador No hay dos Bendita Tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Un día de vos Tal vez Muriera Río Lempa Recorriéndome En las vendas Por tu gente Con el alma Tan sincera Esta es tierra De pipiles Y de lenguas Hoy vengo A traerte Serenata Y este canto Es el canto De tu gente Agradezco Mis raíces Y mis alas Agradezco Haber nacido De tu vientre Como el Salvador No hay dos Bendita Tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Un día de vos Tal vez Muriera Río Lempa Recorriéndome En las vendas Por tu gente Con el alma Tan sincera Yo te amo Desde Ataco Hasta mi anguera Como el Salvador No hay dos Bendita Tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Si me fuera Un día de vos Tal vez Muriera Río Lempa Río Lempa Recorriéndome En las vendas Yo te amo Desde el llano Hasta la sierra Para culminar Este acto cívico Nos despedimos Agradeciendo A nuestro Dios Diana Pérez Nos dirige En oración Ahora dirigiremos La oración final Espero que lo haga De todo corazón Y que esté Enriquecido De muchas bendiciones Ahora le pido Que de todo corazón Se concentre En oración Señor Jesús Te damos gracias Por haber combinado Este acto Esperando que día Con día Estés protegiéndonos Y a nuestras familias También Señor te pedimos Por todo el colegio Se bellece Sabemos que Estamos a honor Prontos de ti Y necesitamos Más de tu coraza Más de tu amor Más de tus bendiciones Y sabemos que solo Contigo Y permanecemos En ti Señor Te damos Gracias Señor Por haber estado Esta mañana Y iniciando otro día Más Señor Gracias Porque Tú eres digno De adorarte Eres digno De adoración Eres digno De alabanza Eres digno De alabarte Señor Como dices Alabanza Señor Yo quiero Enamorarme Más de ti Sabemos que Tú eres El único amor Verdadero Que nos protege Día a día Señor Gracias Por las bendiciones Señor Gracias por nuestra vida Protege cada uno Que me está escuchando Señor Darle sanidad Si la necesita Darle de tus bendiciones Señor Quédate con nosotros Esto lo pedimos En tu nombre Amén Y juremos La patria Orgullosos De hijos suyos Podernos llamar Y juremos La vida Amigosos Sin descanso A su bien Consagrar Saludemos Saludemos La patria Orgullosos De hijos suyos Podernos llamar Y juremos La vida Amigosos Sin descanso A su bien Consagrar